¿Qué tal, Irene? Muy bien, Ari, ¿y tú? Bien, también, bien. ¿Ya tienes agenda del 2020? Sí. Qué bueno. No creo que esa sea una pregunta. Ya la tienes cerrada hasta el 2021, me refiero. Sí, sí, yo siempre compro mi agenda. De hecho, este año me he retrasado porque me la acaban de traer. Hoy, o sea, hoy la he visto encima de mi mesa, ha sido un regalito así muy bonito. Y normalmente la tengo desde octubre, pero esta vez ha llegado diciembre. Bueno, no pasa nada, ha llegado a tiempo. Bueno, empezamos con las preguntas que te han enviado un montón desde el último vídeo. Y hay una que me gusta un montón por simple, pero también por profunda y linda. Porque te preguntan, no sé si te lo preguntan mucho, pero es lo más importante. Es de Claudia Mulet MM. Y te dice, ¿cómo estás? Ah, qué bien. Muy bien o te cuento. O sea, pues sí, sí, me parece que tienes razón, que es una pregunta muy bonita. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Creo que, bueno, es un periodo de vida muy intenso, pero el balance es positivo, así que estoy bien. ¿Llegas cansada del final de año? Bueno, yo creo que en los últimos años no hemos tenido mucha diferencia entre lo que es final de año, principio del siguiente, verano, otoño, primavera, invierno. Es un poco... Bueno, no hemos tenido mucha diferencia, pero es lo que toca. Y yo creo que además no tenemos mucho derecho a quejarnos. O sea, tenemos... Cada cosa tiene sus dificultades, pero yo asumo cuáles son las que tocan en este momento. R. Gombiu te pregunta, en la línea de saber también cómo estás, ¿cuándo fue la última vez que dormiste una noche completa? Esa es una pregunta cruel. A ver, la última vez que dormí una noche completa fue cuando estaba embarazada de Leo y Manuel, porque al final tenía que cumplir muy estrictamente con periodos de descanso. Entonces ahí me ayudaron especialmente Pablo a asumir más tarea, que normalmente la compartimos más, pues asumir el más tarea para que yo pudiese dormir. María.amengual te pregunta, ¿por qué o cómo se os ocurrió coger la canción de Corazones Rojos como tema de campaña? A ver, pues honestamente no lo sé. Esta es una pregunta para Juanma del Olmo, que fue nuestro director de campaña en las últimas campañas. Pero a mí me gustó mucho, es lo que puedo decir. A mí me encantó y me pareció una excelente idea. Y además estoy súper agradecida a los artistas que lo han hecho posible y que lo han hecho con el mayor de los amores, porque me moló un montón la canción. A los equipos nos moló también, o sea, qué guay el feedback que también a la gente le haya... A veces no sabemos, ¿verdad? Sí, nosotras nos motivamos mucho y pensamos, esto le estará llegando a la gente, pero es guay saber que sí. Claudia 88 dice, anécdota guay que recuerdes de tus años de militancia. Jolín, pues muchas. Para mí los años de militancia son, bueno, es lo que explica lo que podemos estar haciendo ahora. Yo creo que participar en política, en la política del barrio, en los movimientos sociales es muy importante para entender también cuál es tu rol en la sociedad o cuál puede ser. Y ayudar a que las cosas mejoren y también pues para entender que la política no es sólo lo que pasa en el Congreso o lo que pasa en el Senado o en un Consejo de Ministras, sino que también es lo que pasa fuera de esos ámbitos más institucionales. No sé, a ver una anécdota... No sé, recuerdo por ejemplo con mucha emoción ahora que hay que solidarizarse con el pueblo chileno, sino que está dando otras muestras tan profundas de lucha democrática y de modelo social que cuiden frente a un neoliberalismo muy salvaje. Pues yo recuerdo mucho de cuando estuve en Chile, de participar en las marchas, que yo estuve en 2009 y 2011 y había marchas estudiantiles muy fuertes. Entonces recuerdo pues estar en unas marchas tan masivas que aquí, es verdad que habíamos vivido el 15M en 2011, pero eran marchas muy, muy, muy multitudinarias y con unas formas de organización diferentes y eso lo recuerdo con un montón de cariño. Aprendí mucho en Chile y bueno, sigo conservando muchas amistades y aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte porque están dando una pelea muy necesaria. Hola Julen te pregunta, ¿cuál es la primera novela que te marcó cuando eras peque? A mí me marcó Marina de Carlos Ruiz Azón. Aprendí que la lectura podía ser entretenida e incluso apasionante. Pues, a ver, hola Julen, Julen estuvo aquí haciendo un seguimiento de 48 horas y mira, de esto no hablamos, podíamos haber hablado. Como dice así, como que te marcó de joven, voy a decir una de muy empollona, que es Don Quijote de la Mancha. Yo fui, no sé, creo que de las pocas de mi clase que cumplió de verdad leyéndose Don Quijote de la Mancha y me moló mucho porque, claro, yo nunca me había acercado, ni seguramente me hubiese acercado si no hubiese sido porque era una lectura obligatoria del bachillerato. Y entonces recuerdo que me parecía muy gracioso y de hecho que incluso con, o sea, a lo mejor esto suena muy empollón, ¿vale? Pero es así, o sea, que nos reíamos de eso, que compartíamos como trocitos de texto con mis amigas para reírnos porque es gracioso, o sea, es gracioso. Claro. Aparte de, pues, de entender también lo que es la historia de este país y todo eso, ¿no? Pero que, sí, sí, voy a decir Don Quijote de la Mancha y queda una nota empollona para preguntas y respuestas de hoy. No puedo evitar imaginarme una pequeña Irene riéndose sola como Meli. A ver, ya no era tan pequeña, ¿eh? ¿Qué edad tenía? Pues 17, 18, no recuerdo si era en el primero o el segundo año de bachillerato, pero recuerdo que era en el bachillerato. Tenía una profe de lengua y literatura excelentísima. No me cabe. Que se llamaba Pura y, vamos, sí, sí. El club de la comedia. El club de la comedia. Luli David te pregunta, ¿qué opinas de que en gran parte de los comentarios se menciona o se te llame guapa? ¿Crees que le pasa lo mismo a tus compañeros políticos hombres un saludo? No, o sea, creo que eso es una muestra más de cómo muchas cosas muy inconscientes y muchas veces que hacemos sin ninguna mala intención y, digamos, de forma muy naturalizada ya, pues tenemos naturalizadas muchas cosas que detrás tienen no solamente un pozo de intentar ser amable o de cortesía o de cariño incluso, sino que también refleja que la sociedad es todavía patriarcal, que a las mujeres se nos califica, se nos tiende a calificar mucho más pues por el aspecto físico y tal, y a los hombres pues más por sus brillantes cualidades intelectuales, ¿no? O sea, que muchas veces, no digo que siempre se haga como con la voluntad de ser machista, sino precisamente que está muy naturalizado y que a veces con la mejor de tus intenciones, pues le dices princesa a tu hija o qué bella estás y al hijo qué grande y qué valiente eres, ¿no? Y eso, pues no puedes estar, o sea, parte de lo que es ser feminista es tomar conciencia de eso para intentar cambiarlo, pero también siendo consciente de que es un proceso, o sea, que no lo vamos a conseguir todo de una. Pero sí, 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 claro que creo que, vamos, que a lo que se me pasa y, claro. Safrilla Díez te pregunta, ¿cómo gestionas el haber perdido el anonimato y ser un personaje público? Bueno, pues no es una cosa como que buscase, o sea, es como una consecuencia de habernos embarcado en este proyecto. Para mí la consecuencia principal es como que ahora protejo mucho más y muchas de las decisiones que he tomado en mi vida en estos años vienen motivadas fundamentalmente por eso, para proteger a mi familia, a mis amigos, a la gente que yo quiero que me acompañe incluso cuando esta etapa vital acabe, o sea, como establecer una frontera ahí para intentar protegerlo, porque además pienso yo que en nuestro caso se han cruzado bastantes límites que no se habían cruzado antes con otras personas que están en una posición semejante a la que puedo estar yo ahora. Entonces, bueno, proteger mucho eso y también ser consciente de que es una, como que va en el pack, ¿no? O sea, que hemos decidido durante un tiempo implicarnos a un nivel muy alto en la posibilidad de transformar este país y en la política institucional eso es un pack que tiene cosas muy buenas y cosas más difíciles de llevar y aún así, pues la vida de otras muchísimas personas en este país implica otras cosas difíciles en otro nivel o sea, que yo tampoco puedo quejarme, lo decía antes con otra pregunta, o sea, que hay gente que no llega a fin de mes hay gente que no tiene que irse de su barrio porque los alquileres están carísimos pues esto es las partes difíciles, la pérdida de anonimato, que además es una cosa muy difícil de explicar o de entender para alguien que no lo ha vivido, ¿sabes? Las consecuencias que puede llegar a tener, yo no me imaginaba muchas de esas consecuencias hasta que no las he vivido y bueno, pues sí, pues no se lleva siempre bien y más en nuestro caso, que insisto, creo que se han pasado muchas veces, muchos límites que no se pasan con otra gente pero bueno, pues pasará Milou Dadargal, es élfico, te pregunta, hola presidenta, mi pregunta es, ¿ves Sálvame? Pues no sé reproducir tu nombre, pero he de hacer una respuesta explicada de esta pregunta o sea, ahora no lo veo porque creo que se hace todas las tardes y luego los viernes y los sábados y yo no suelo ahora mismo tener ese hueco, o sea, por las noches cuando tengo dormidos a los peques suelo ver una serie con Pablo o una peli o algo así y por las tardes no puedo porque estoy con Leo, con Manuel y con Aitana pero vamos, lo he visto muchos años, sobre todo era un momento de estar con mi abuela, con mis tías o sea, era como la tarde, supongo que eso le pasa a un montón de familias y vamos, no me avergüenzo y ahora tengo compañeras de trabajo y amigas que lo ven y me van poniendo al día algunas cosas las tengo un poco desfasadas yo las historias, pues las dejé hace como seis años ¿En qué historia te quedaste? Me quedé en cuando Carmele Marchante estaba todavía en Sálvame y hace poco pregunté, de hecho, ¿por qué no veo a Carmele? y me dijeron, ¿por qué no sale? pero bueno, la vida es así, o sea, algunas veces una tiene que actualizarse claro, y estas tramas que avanzan muy rápido claro entonces habría que ponerse al día con alguien creo que es controvertido y sé que hay mucho debate al respecto de estos programas pero a mí me han preguntado y yo soy final en la respuesta no, y a veces es verdad que son momentos que compartes con gente que quieres, ¿no? yo pienso mucho en mi tía que lo ve y me pone al día también cuando y sobre todo que yo creo que hay que preguntarse mucho sobre qué modelo o sea, siendo la televisión uno de los principales agentes que educa que refleja también los estados de opinión de las personas pero que también ayuda a crearlos porque un programa como Sálvame triunfa durante tanto tiempo sí, 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 sí ahí queda la reflexión Marial1980 te pregunta ¿qué enana le cantas a los pequeños para que se duermen? Duerme, duerme, negrito que, bueno, además les pongo mucho Víctor Jara les pongo mucha música de cantautores y cantautoras latinoamericanas y Mercedes Sosa y una de las más bonitas versiones de duerme, duerme, negrito es la de Víctor Jara hay una que les he ponido un día que he estado en tu casa que habla como de los sentimientos de los niños que me gustan mucho sí, eso yo soy un ratón yo soy un ratón lo hemos hablado que lo hemos hablado en otro vídeo y molan mucho entonces es como, pues eso entiende que me sienta mal cuando me quedo en el cole porque aunque me guste en el cole me gusta más estar contigo no me digas que sí cuando es que no porque no soy idiota o sea, puedo ser un niño o una niña pero no soy idiota entonces si es que no, es que no y si es que sí, es que sí pero no me mientas porque a nadie nos gusta que nos mientan no me puedes enseñar a no mentir a ser sincero con la gente que quieres sí, yo me siento engañado claro qué bonito Pilar Díaz Villafaina te pregunta ¿cómo te ves en el futuro siendo madre de adolescente? ¿cómo gestionarías que no tuviesen tus mismas ideas en algunas o muchas cosas importantes? a ver, primero tengo que pasar lo que llaman la adolescencia que son los dos años eso viene primero antes que la adolescencia propiamente dicha no lo sé creo que informándome mucho y aprendiendo mucho o sea, yo creo que la maternidad igual que me ha pasado con el feminismo que es como todo el rato cuestionarte preguntarte, leer mucho darte cuenta de que hay cosas que sigues reproduciendo de prácticas que quieres cambiar pero que sigues reproduciendo de forma muy inconsciente con la maternidad me pasa algo muy parecido y soy fanática de mirar en el Instagram pues los perfiles de Armando Bastida Julio Basulto Criar con sentido común yo sigo todas esas cosas porque me ayuda pues a o sea, pues eso Montesorízate o sea, te van contando Montesorízate ya reflexionando no tanto soluciones concretas que también sino sobre todo qué te sientes claro, o sea qué sientes tú que eres respecto a tus hijos y a mi casa y a mi hija ¿no? como si estás acompañándoles en un proceso entonces pues me imagino preguntando mucho por suerte tengo una buena amiga y que además trabajo con ella y no sé si seguiré trabajando cuando sean adolescentes pero tiene un hijo un poquito más mayor así que nos irá abriendo camino Teresa y cuando ella haya pasado eso pues nos dirá cómo hacerlo a las demás me parece muy bien Juritona te pregunta después de la política ¿a qué te gustaría dedicarte? y dice que le encantas como política de Podemos por eso pues me gustaría bueno, me gustaría cerrar bien esta fase o sea, no creo que tiene sentido que cumplamos unos años contribuyendo a esta tarea y que el relevo sea un relevo que garantice que el proyecto continúe y que sea más fuerte que cuando o sea, creo que es el objetivo de toda persona que participa en política que cuando lo deja las cosas estén mejor y el proyecto político sea más fuerte que cuando empezaste entonces eso lo primero me apetecería cerrar bien esta etapa aunque en la política pues nunca se sabe y luego me gustaría me gustaría intentar hacer algo que complemente un poco la etapa que estoy viviendo o sea, me apetecería por ejemplo tener más hueco y más espacio para cuidar a mis amigas para cuidar a mi familia para tener más tiempo de disfrute con los niños o sea, como darle más importancia a aquellas áreas de mi vida que estoy dejando un poco más pequeñitas en estos años y luego pues, hombre lo que más me gustaría desde luego terminar mi tesis yo no me quiero morir sin haber hecho una tesis doctoral mi tesis doctoral pero claro ahí también dependo pues de mis directoras de mis directoras de tesis de que se den una serie de condiciones y obviamente de trabajar yo empecé la tesis con una beca pero eso ya no va a ser posible yo creo entonces tendré que hacerlo pues combinándolo con trabajo y la verdad que en eso pues tendré que buscarme las habichuelas pero me gustaría poder organizarme de manera que tenga un poco más de espacio obviamente sin dejar de trabajar sin dejar de cumplir mis proyectos pero también darle un poquito hacer un poquito más grandes las cosas que ahora son un poco más pequeñitas ampliar el zoom y viajar o sea también tener en cuenta que eso coincidirá seguramente con unos peques que serán más mayores entonces pues me gusta pensar que podré también pues hacer cosas que ahora por tener una muy presente la crianza de niños muy pequeños y también por la tarea en la que estoy pues a lo mejor no viajo tanto no voy tanto al teatro no voy tanto al cine no sé no leo tanto no estoy tan al día de no sé cosas culturales pues me gustaría viajar hacer más cosas Aitana también quiere viajar Aitana también quiere viajar Claro no la vamos a dejar atrás Rosa-lo-abé te pregunta si tuvieras el poder de cambiar una cosa del mundo ¿cuál sería? ¿Una cosa del mundo? Pues me agobiaría un montón porque creo que hay que cambiar muchísimas me agobiaría un montón por tener que elegir por tener que elegir cuál de hecho creo que eso no es como un deseo o sea eso eso es también ser una persona que es consciente de vivir en sociedad que hay que cambiar las cosas y que no hay por qué elegir una hay muchas que cambiar que siempre habrán muchas que cambiar sí sí o sea hasta que primero hasta que simplemente se respeten en el mundo los derechos humanos que eso supone un consenso internacional alcanzado hace muchas décadas ya fíjate si hay cosas que cambiar vivienda, alimentación comida, salud educación es que no sé el poder de cambiarlo todo claro o estaría bien es como la trampa de ¿qué pedirías a un mago que salga de una lámpara? pues el poder para no pedir solo tres deseos sino cambiarlo todo es muy peligroso eso el poder ese no te lo da un mago que sale de una lámpara eso es el poder de la gente y precisamente tenemos que ser conscientes de eso de que cuando nos unimos tenemos ese poder de cambiar no una cosa muchas cambiarlo todo cambiarlo todo al menos todo lo que tiene que ser cambiado Felocho te pregunta la tortilla como sin cebolla que esta pregunta se repite me encanta esta pregunta soy sin cebolla lo siento aunque también he de decir por decirlo todo que mi suegra hace la mejor tortilla del mundo pero en serio o sea no es un peloteo no es no sé os juro que hace la mejor tortilla de patata del mundo y la hace con cebolla entonces es un poco contradictorio yo la querría sin cebolla pero la de tu suegra pero la de mi suegra que es con cebolla es la mejor del mundo con cebolla y sin cebolla o sea de todas las tortillas del mundo marca registrada es así Olga guión bajo nobeldera te pregunta colacao nesquik esto también es importante en esta ya tengo más dudas es que además o sea esto con lo de los azúcares todo eso no sé pero vamos reconozco también que de vez en cuando me gusta tomarme un colacao por la noche o un nesquik y creo que ahora lo que tengo es nesquik pero no sé si es porque cuando fui a comprarlo no había colacao o porque cogí nesquik no sé cacaolat bueno el cacaolat nos encanta es decir en mi casa siempre hay cacaolat pero no porque yo lo beba sino porque I feel it and I think bueno y después de este patrocinio de productos no saludables también he de decir que habitualmente lo que como pues es menestra de verduras su frutita su agua o sea quiero decir que yo soy una persona que procura no es que claro la pregunta sola te lleva ahí por un camino de perdición panetón y cacaolat es lo único que se ha nombrado aquí es lo que yo he estado sentada y te tienes que hacer un curso al panetone es verdad un sorteo del panetone Isaac Campos Castillo te pregunta has vivido algún fenómeno paranormal o que no hayas encontrado explicación no 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 en serio a ver dime un ejemplo ¿no? o sea quiero decirte he vivido situaciones son realistas que podrían ser muy paranormales de hecho no se me ocurre mejor adjetivo pero a lo que se refiere esa pregunta un panómeno un fenómeno un panómeno todo esto se va a cortar no 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 es que lo siento ¿no? piensa joder ya ya si o sea cualquier cosa que pudiese decir ahora mismo como ejemplo concreto sería cruel algo que tú hayas dicho no podía estar ahí pero no si es que no no si es que además yo soy si 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 está ahí está ahí vamos vamos que si está ahí el objeto se acojona y se pone ahí claro o sea si me ha pasado pues de cagarme de decir no encuentro no encuentro pero lógicamente cuando lo encuentro digo ah es verdad lo coloqué aquí claro o sea eso no es paranormal eso es eso es ciencia mío claro eso es es ser una loca del orden y a veces no acordarte de dónde has dejado tus propias cosas pero ya está pues hasta aquí las preguntas de un vídeo que solo hemos grabado una vez irena y yo les deseamos felices fiestas no feliz año 2020 ¿no? y lidia a ver gara y yo os deseamos felices fiestas y lidia un feliz 2020 yo creo que tenemos que hacer un vídeo de preguntas y respuestas post navideño para hablar de panetones sin consumismos excesivos pero respetando las hablar hablar de lo que han sido las navidades la familia los regalos a ver yo honestamente os lo digo no soy de consumismo fuerte pero a mí me gusta que haya épocas y momentos de hacerse sus regalos sus amigos invisibles sus detalles y además llevo unos años que soy un puto desastre por ejemplo a gara le debo como siete regalos entre cumpleaños navidad reyes detallito de no sé qué lo tiene anotado así que este año creo que voy a hacer propósito de enmienda hablaremos de todo de su imagen el año que viene soy youtuber ya corto